Pero si puedes recordar los mapas Concierto lo hablamos esta semana y me decían Es que esa gente de verdad que nos aportó y es cierto Nosotros llegamos acá, algunos muy jóvenes Pero de verdad que el antecedizaje del Liceo Pichincha Se lo pongo a cualquiera Yo hoy tengo alumnos y hago asesoría virtual Por Dios, cada día Uno siquiera, los míos de Pichincha Así es Lo que me llega a mí es lo que sacan todos los colegios de estrato 20 Son chicos, son chicos O sea, los cierra así más o menos Las emparradas que uno oye en los diferentes momentos de saludos de Pichincha Es que aquí en el techo del cielo raso escondíamos los guayos, le quitábamos los huevos de la cafetería Todo ese tipo de historia, que para uno de pronto en ese momento significaba una sanción, un castigo Esos son pilatún, eso son pilatún, yo tuve la gran virtud de poder ser drástica No, 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 no se nota No, gracias, amable Sí, agradecimiento a la vida Uno a través de la vida Ya nosotros en la edad que estamos Tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios pero en estos últimos días creo que concluye con Jairo sobre todo, nos hemos enfrentado a ese divino pasado que tuvimos y nos damos cuenta que el problema no es tenerlo profesionalmente, es que es una vida y es decir sí, lo hicimos bien el liceo Pichincha así costara trabajo que se quitaran los zapatos para ver si las medias estaban limpias que se tenían el pañuelo en el bolsillo la palda la palda estaba enrollada el carnet el carnet el escudo la instrucción militar el escudo el escudo esas experiencias fueron el escudo o sea, todo eso uno decía hoy en día uno dice llega a ser uno eso hasta la cara lo mandan sí pero verlos a ustedes solo sí saber profesionalmente cada uno de verdad que esto es una labor no titán es una labor de amor y eso agradecimiento a ustedes por habernos invitado agradecimiento por haber estado en la vida de ustedes y que ya podemos ver si dejamos la huella pero la huella no es que ustedes son muchas gracias 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 gracias